La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue atacada por un desconocido con una pistola la noche de este jueves, aunque la funcionaria resultó ilesa al no producirse disparos, según algunas imágenes que mostró la televisión local. El atentado se produjo a la entrada de la casa de Fernández de Kirchner en Buenos Aires, donde cientos de manifestantes se congregan hace días para respaldar a la vicepresidenta en medio de un juicio que se le sigue por corrupción. Agencia Informativa de México.